Estados Unidos se opone a poner fin al embargo contra Cuba. Así ha respondido la Administración Obama a la Asamblea General de la ONU, que ha aprobado, como hace anualmente desde hace más de dos décadas, una nueva resolución para pedir el fin del bloqueo. El texto ha salido adelante con 191 votos a favor y sólo dos en contra, los de Estados Unidos e Israel. La Casa Blanca ha lamentado que el gobierno cubano siga adelante con su resolución anual, recordando el proceso de acercamiento entre ambos países. Estados Unidos ha votado en contra del contenido del documento al considerar que el texto no tiene en cuenta la nueva situación. A pesar de ello, ha asegurado que seguirá trabajando para conseguir una cooperación real con la isla. Por su parte, Cuba ha tildado de necesario el levantamiento del embargo para dar sentido a los avances logrados en los últimos meses.